Oigan, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen en celular? ¿Cinco? ¿Diez? ¿El de la familia? ¿El de la escuela? ¿Unos más para el trabajo? ¿El de los amigos? ¿El de los no tan amigos? ¿El de los papás? En fin, grupos que no dejan de sonar todo el día y de los cuales nos quejamos, pues parece que no queda claro para qué sirve esta herramienta. Por ello, hoy les propongo crear el código de conducta para el uso de los grupos de WhatsApp. Aquí tenemos algunos puntos, pero espero sus aportaciones. Uno, eviten el síndrome YAYPT. Así es, establezcan horarios de conversación, pues mientras unos madrugan, otros trasnochan. Y es un caos estar recibiendo mensajes desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche. Número dos, las fake news. Si mandas una noticia, verifica que sea de un portal serio o investiga al respecto. No desinformes o, peor aún, no provoques pánico en quienes creen que todo lo que se dice en WhatsApp es verdad. El siguiente, los temas de grupo. Si el chat es de trabajo, no mandes memes. Y si lo abrieron para temas de seguridad de la colonia, no empieces un debate para presumir a tu partido político favorito. La que sigue, el WhatsApp es solo texto. Esto es más bien un tema generacional. Algunos pensamos que solo se debe escribir. Pero bueno, si vas a mandar notas de voz, no esperes respuestas inmediatas. Y por favor, que no duren 30 minutos cada mensaje. Las fotos y los videos. En temas familiares, nunca falta quien quiera compartir el gran evento. Pero créanme, con cuatro fotos es suficiente. No llenen la memoria de nuestro celular con 80 imágenes o cuatro horas de video del bautizo de Pepito. La número seis, conversaciones privadas. Si vas a platicar con una sola persona del grupo, vayan a una conversación privada. Pues de lo contrario, el chat no deja de sonar y el tema, créanme, nos vale a todos. Las respuestas, sobre todo en los grupos de trabajo. Hay mensajes que no requieren en pase de lista. Así que lee el mensaje, hazle caso y no quieras quedar bien con el jefe mandando una respuesta que nada va a aportar a la conversación. Llegamos a las promociones. Si quieres promocionar tu trabajo o dar a conocer un logro, tómate el tiempo de seleccionar a los grupos interesados. No mandes cadenas a todos tus contactos. Créeme, ya con las llamadas de los candidatos tenemos suficiente. Salte del grupo. No tengas miedo si no has escrito en dos meses o ya no tienes nada que aportar. Salte, créeme, no pasa nada. Así ahorras memoria y pasas a cosas mucho más interesantes. Y la número 10, los memes. Sinceramente ya estamos hasta el gorro de la chica jadeando, el negro del WhatsApp y cosas así. Si te encantan los memes, busca nuevos y mándalos a quien te quiera mucho. De lo contrario, lo único que vas a provocar es que abramos un grupo de WhatsApp para ver cómo te sacamos de nuestras vidas. En fin, y a ustedes, ¿qué más se les ocurre? Por lo pronto, aprovechemos que es lunes y apliquemos algunos de estos puntos a partir de hoy. Y espero sus sugerencias en arrobaelopinador.tv. Paco, ¿qué es lo que no soportas de un grupo de WhatsApp? El grupo. No estoy en ninguno. Es que de repente llega entre que el trabajo, la escuela, los amigos, y bueno, es un caos. No, no, no estoy en ninguno, de verdad. ¿De plano así de...? Me he salido absolutamente de todos. Paco, ¿ha salido de la conversación? De todos. ¿Y qué te dicen? Ah, porque también se ofenden. Ah, sí, muchos se ofenden. Sí, sí, sí. Que es una herramienta de trabajo. Y le digo, pues entonces hay que utilizarlo para trabajar. Es que es impresionante. Te voy a contar, en el departamento abrimos un WhatsApp supuestamente para temas de los condóminos. ¿Sabes cuánto duró? Tres minutos. Porque a los tres minutos empezaron, yo opino que mi candidato y además vecinos apoyemos. Adiós, nada más vayas así, saliendo del grupo, saliendo del grupo, saliendo del grupo. Así. Yo estoy de acuerdo. Vamos a crear un grupo de... ¿Por qué Paco no tiene WhatsApp? No, muchas gracias. No, 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 me dan miedo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.